Hola, ¿cómo están mis amigos? Los saludo a Aurelio Moreno desde Milwaukee, Wisconsin. ¡Bienvenidos! Shakur Stevenson, este doble campeón en las 130 libras, tiene marca de 18 y 0 con 9 victorias por la vía del cloroformo, campeón del Consejo Mundial del Consejo y campeón de la Organización Mundial del Consejo. Se ha anunciado que Shakur, Shakur Stevenson estará exponiendo esas dos correas, esos dos títulos, el próximo 23 de septiembre ante el brasileño Robson Comcesiado, un hombre conocido, y una pelea que resulta interesante. Esta pelea se va a llevar a cabo en New York University y va a poder ser vista a través de la plataforma de ESPN en ESPN. Bueno, sabemos que Robson Comcesiado es este brasileño, muy estilista, un boxeador con mucha técnica boxística, quien el año pasado, esto fue en septiembre del año pasado, se enfrentó al entonces campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Oscar Valdés. Esto fue en Tucson, Arizona, una pelea que se cree, se creyó que le han robado la pelea al brasileño. Concesiado le dio una lección de boxeo a Oscar Valdés, una pelea que ni siquiera debió haberse llevado a cabo, y esto todos lo sabemos, ese escándalo, Concesiado da positivo a una sustancia prohibida, la pelea se lleva a cabo de todas maneras, el Consejo Mundial de Boxeo avala el asunto, Concesiado le dio una lección de boxeo, pero le roban la pelea, y con unas tarjetas ridículas, un juez le da 117 a 110, otro juez le da, y dos jueces dan 115 a 112, aunque aparentemente Concesiado debió haber ganado esta pelea, él es un ex olímpico, 2016, tiene marca de 17 victorias, solamente una derrota, esa derrota bastante controversial ante Valdés, y solamente 8 victorias por Valdés, pero esta es una pelea en la cual a ninguno le pesa la mano. Y Concesiado se merece una oportunidad, una segunda oportunidad para pelear por título, después de obviamente esa súper controversial decisión en su contra, él está número 2, tanto en el Consejo como en la Organización Mundial de Boxeo, donde ambas, esto, Corona la tiene, Shakur Steve, eso, claro que sí, claro que es una pelea que se merece Concesiado, pero al mismo tiempo, yo creo que Shakur Stevenson está perdiendo su tiempo haciendo este tipo de peleas. Shakur Stevenson en este momento es una de las figuras más importantes del boxeo, es parte de la cara del boxeo, invicto, norteamericano, joven, con mucho upside, como llaman acá, con mucha fuerza, un poder de convocatoria. Solamente tiene 24 años, lo que se espera de él es que él suba de categoría, suba a las 135 libras, donde están las figuras importantes también del boxeo en este momento. Estamos hablando de David Hennig, que es el campeón absoluto ahora mismo en el peso ligero, el campeón regular de la AMB, que monta a Tank Davis, entonces se puede imaginar una pelea entre Tank Davis y Shakur Stevenson. Yo voy a Shakur Stevenson, en 135 libras incluso, Ryan García, Basilio Machenko, Rolando Rollis Romero, hay nombres, hay nombres para escoger, que serían peleas mucho más interesantes, mucho más atractivas, que una pelea entre Robson o Conceciado. Una pelea entre Robson o Conceciado, nuevamente, es un estilista, es un boxeador que viene de, bueno, Conceciado, luego le ganó a Xavier Martínez, después de que le robaron esa pelea ante Valdez, pero no es un boxeador que sería una sorpresa si Conceciado le gana a Shakur Stevenson, una súper sorpresa, porque no se espera mucho, no se espera mucho de esa pelea, pero una pelea entre Shakur y el mismo David Hennie sería muy, pero muy interesante, Tank Davis sería un peleón, sería una súper pelea, una pelea en la cual se puede vender en cualquier lado, a cualquier precio, Ryan García, imagínense, Shakur tiene suerte contra Ryan García, con tanta gente que quiere ver, perder a Ryan García, Basilio Machenko, yo creo que Basilio sí le gana, de todos estos nombres, el que le gana a Shakur es Basilio Machenko, y el Roley Romero, que todavía está por ahí diciendo que quiere hacer una revancha contra, contra Tank Davis, yo creo que, me parece que, que él está perdiendo su tiempo, en estos momentos Shakur, independientemente si tiene 24 años, y que todavía puede, porque en 130, les voy a mencionar algunos nombres, él es campeón del consejo y de la OMB, si se queda en 130 es para unificar títulos, pero imagínense los otros campeones que están ahí, en la AMB es el venezolano Roger Gutiérrez, Roger Gutiérrez, y si alguno de ustedes sabe, ha seguido la carrera de Roger Gutiérrez, por favor, escríbanme y díganme quién es, porque mucha gente no sabe quién es, y el otro, el campeón de la FIP es todavía menos conocido, Joe Cordina, Joe Cordina, entonces, ninguno de esos dos, por favor, ni Robson Conceciado, quien es el número dos, ni Gutiérrez, ni Cordina, ninguno de estos boxeadores, en 130 libras, llama la atención, tendría que ser quizás, esto esperaba que suba el vaquero Navarrete, quizás, y eso, esto también lo veo difícil, lo veo difícil que esperar a que otro boxeador de otra categoría suba para retarlo, pero no, no me parece, y él le gana a Navarrete, él le gana a Navarrete, actual campeón de la Organización Mundial de Boxeo, lo que yo veo en un futuro, y quizás a muy corto plazo, es que Shakur Stevenson suba 135, y se enfrente a esas figuras importantes en esa categoría, y haga peleas que de verdad, de verdad, llame la atención, una pelea ante Conceciado. Y con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno, y como siempre, por favor, no olviden, suscríbanse, suscríbete tú, y tú también, por favor, a mi canal de YouTube, este, también es tu canal de YouTube, Aurelio Moreno, gracias.